Tengo la casa de una lora Pero antes quiero decirles, que verde la condenada Así como son sus plumas, echa cuanto la malvada Así como son sus plumas, echa cuanto la malvada ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Sé que está en esa vara ¿Cuál? ¿Cuál? Sé que me dice que canta ¿Cuál? ¿Cuál? No me vaciles compadre ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo compadre La lora se llama cuál No lo vacilo compadre La lora se llama cuál Yo creo que un día de estos La tendré yo que matar Yo creo que un día de estos La tendré yo que matar Fue por culpa de esa lora Mi novia me echó a volar Fue por culpa de esa lora Mi novia me echó a volar Cuando estaba con mi suegra Me hizo quedar muy mal Cuando estaba con mi suegra Me hizo quedar muy mal Que porque llegaba tarde Con la camisa pintada Que porque llegaba tarde Con la camisa pintada ¿Cómo se llama esa lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Es el que está en esa vara ¿Cuál? ¿Cuál? Es el que dice que canta ¿Cuál? ¿Cuál? No vaciles compadre ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo compadre La lora se llama cuál No lo vacilo compadre La lora se llama cuál La lora se llama cuál